Hola. Para hacer una copia de seguridad de la licencia de Windows en el propio Windows tenemos que hacer lo siguiente. Primer paso. Tenemos que escribir CMD en el cuadro de búsqueda de Windows, y en la entrada, pinchar con el botón derecho para ejecutar con permisos de administrador. En la nueva ventana que aparece en pantalla, tendremos que teclear el siguiente comando. Yo dejaré esto en la descripción del vídeo para que podáis copiar y pegar. A continuación marcarla con el ratón y copiar con la combinación de teclas CTRL más C. Tras ello abrimos un editor de textos cualquiera, como el blog de notas, y pegamos esa clave con CTRL más V. Nombramos el nuevo fichero y lo guardamos en lugar seguro, como en la nube o en una memoria USP.